Mira este, la he pegado la patada Uff, estoy hecho fácil Ahí está ¿Qué pasa, crack? Ah, qué bonito, por Dios, qué bonito La casta Claro Ya me conoces Siempre ayudando a los desvalidos Puedes fingir que no te importa Pero sé por qué te encerraron Sí, fue una estúpida ¿Dónde encuentro esas cajas? No están lejos de aquí, te las marcaré Vale, estoy en ello Marca, marca Que voy así, tal cual De primera Vamos a pegarle No comprendo también mucho Este tema de las puertas, pero bueno Nomad quiere que ayudes a la casta exterior En las Greylands Haciéndote con chip de control De las cajas de relés Alcon Que hay repartidas por toda la ciudad Parece sencillo, pero ojo a las patrullas de Krugershek Tengo el primer chip Pues para mí Genial, la siguiente caja de relés Debería estar cerca Vale Debería advertir de Fade Últimamente hay más patrullas de Kasek De honor Mucho más rápido saltándolo Tú que agachándose No son los típicos gorilas Y va a utilizar el doble salto, ¿sabes? Hostia, defensor clase cuerpo a cuerpo Kaseks Vale Impulso, vale Vaya, vaya Voy a pegarte una castaña Que te cagas Toma Toma por culo Vaya mierda, tío Ah, o sea, no he podido matarlo Joder, macho O sea, aquí ya Esto es Toma Guantazo Hala, me voy No No, no Le tengo que pegar Vaya mierda, ¿no? Usa el impulso de combate Para moverte en círculos Venga, amigo Un poco tonto, también te digo, ¿no? Toma, toma ¿Cómo? ¿Qué? Toma, flipao Tu puta casa Ah, que era que ir real Vale, vale Por eso tenía que hacer una cosita Vale, vale Es para hacer Me han hecho un tutorial Entiendo, entiendo lo que ha dicho Esto marcará la diferencia Te lo prometo Por cierto ¿Has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta Por lo que hiciste Bueno, ya será menos Bueno, seguro que puedes arreglártela Si no, me iré contigo cuando te exilien Nos haremos con las Greylands Vale Eh, mucho más rápido Hacelo para arriba Se cae Joder ¿Qué pasa ahora? Solo Madre mía No me dejas matar Anda, me dejas matar, hombre Toma ¿Eso era? Vale Ya lo puedo cargar Tranquilamente Toma Ven aquí, tonto Ven aquí Toma Y tú Puto suero Ven aquí, tonto Ven aquí, ven aquí Toma Vale Me están haciendo un tutorial Una pequeña explicación De cómo puedo derribar a la gente Esquivar Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Mírate, mírate, mírate Ya la has liado ¿Verdad? Ven aquí, tonto Ven aquí Toma Toma, flipao Toma ¿Cómo que? Te voy a esquivar ¿Cómo? Me ha pegado Pero bueno Señorita Toma Flipao Puñetazo Puñetazo Y Este que va Flipao Toma Tírate, tírate Y me mata Ah, no Me ha matado Toma Puto suero Vale Digo, nada Voy a hacer todas las acciones Que me dicen por ahí A ver si me va a hacer Iniciar la misión Dame que lo parió Tengo el último Bien, pero tenemos un problema Hay un miembro de la casta baja En apuros cerca de ti Escucha No Vuelve a escariar Marca de red Ya lo he hecho Controlarías esta de camino A la nado De comida Si lo nace tres días Inmovilizados Pero bueno No man ¿Qué pasa? Kasek He visto demasiada mierda De esta en prisión Ahí, ahí Faith No te involucres Si Voy a hacerlo Pasa todo el rato No es tuya Puto suero No sé lo que pasa Faith Que eres una flipa Pero bueno Ericksen Muchas gracias por estar En su descripción Crack Fierta figura Grande Mijito Grande Grande ¿Qué ha pasado? Me he muerto otra vez Faith Nomad ¿Qué pasa? Kasek He visto demasiada mierda De esta en prisión Faith No te involucres Ya te he dicho Que esto pasa todo el rato No es tuya Si Que lo es ¡Banzoy! Ven aquí Ven aquí Venga Toma Siguiente Salto Patada voladora Patada voladora Y tú Toma ¿Cómo? Ah Aquí vale Toma Mira, mira Que tonto Son Que tonto Son Si se chocan Ellos mismos Son tontísimos Toma Y mira Patada voladora Venga, venga Flipo Venga Te esquivo Venga, venga Venga ¿Quieres pelear o qué? Es un movimiento que hace Toma La idea es malísima Ya me te digo A menos esto Gracias Muchas gracias Lo he visto Faith Te lo dije No puedes engañarme Acaba de ayudar a ese casta baja Noah Esa casta baja Ha salido a sus padres Lo de castas Sigue buscando esas cajas de relés Por la ciudad Faith Ayudará mucho a la casta exterior Vale Ahora tenemos que entregar El primer paquete de chips Me lo imaginaba ¿A dónde? En la marca de tu mapa Hostia Me revinto el tobillo Por aquí Vale Hacia arriba Mira, aquí tenemos otro Eso para coger Ahí está Madre mía Qué bien Vale, por la izquierda Porque eso de resbala demasiado Vale Hacia arriba Qué guapo Tú puedes cogerse Como si Pequeño impulso ¿Sabes? Vale Fugas de red Centurian Jars 4 de 21 Perfecto Sé como el agua Tienes que entregar Los chips de control En el punto de entrega Cercano Pero hay varios guardias Kruger Berserk Herder el volumen De tu escudo De concentración Vale Bueno, pues ya ves Tú puedes uno a cargo Y tan fácil Usa para hacer ataques de movimiento Y moverte entre tus enemigos Sin frenarte Vale Llega la antiga Sin perder concentración Vale, o sea que tengo que llegar Con la concentración a tope Joder, sé como el agua Ya la he fracasado Nada más que he hecho Pegarle una patada en la boca A ver, venga Otra vez No pasa nada No preocuparse Tengo que ser como el agua Big water me frein Claro que sí, vamos Me ha pedido que sea como el agua Seré como el agua Como el puto agua más rica del mundo Usa para hacer ataque Vale, hacer ataque de movimiento Vale Concéntrate Si te detienes o cometes errores No llegarás Venga ¡Hueva! Ahí está Vale, vale, vale Madre mía Tú como voy Voy volando Madre mía Que no me ha parado Que no me ha parado Voy volando Voy volatísimo Dios Estoy ultra chetado Madre mía Dios ¿Me he perdido? Me he perdido Tío, ser imbécil Me he perdido Vale, no tengo que dejar de correr Eso me gusta No, tío ¿Qué ha pasado? Por si era por aquí, ¿no? Hostia, ¿en serio? O sea, por no coger la tirolina Me han echado para atrás Tío, esto es Dice ¿La voz del pavo ¿No es la de Leonard De Vizbaga en español? Pues podría ser De hecho, podría ser Sí, diría que sí Vale, ya sé cómo es Si te detienes o cometes errores No llegarás Soy como el agua La verdad Hay veces que fluyo Demasiás rápido Y por caminos En los que no podría fluir No va a preocuparse ¡Parkour! Venga, ahí, a tope Dios Madre mía, tú Ahí, te prefiero ir para arriba, tío ¿No le he dado? ¿En serio? No, tío No le he dado Paso por el lado, tío Vale, que me parió ¡Otra vez! ¡Dios! A ver Varía los ataques Será más difícil bloquearte Y contraatacarte Pero si no tengo que hacer nada Solo tengo que darle un maldito botón Venga, no me voy a coger Ni lo que me he dado Si te detienes o cometes errores No llegarás Vale, tú que déjalo pulsado Ese es el problema Vale Ya está No pasa nada ¿Ves? Si me lo dice Pues ya está Lo hago Tranquilamente Por arriba Es más chulo Ahí está No, tío La he liado Le he dado En el aire Y he empezado a hacer tonterías Ahí, tío Parece tontito volando Los ataques Es como el movimiento También en función De cómo emplear Ese entorno Muy bien Déjame pegarle, hostias Vale Antes lo he hecho la primera Y no sé Muy bien ¿Por qué? También te digo Perdón Vale Vale Es justo en el momento En el que caigo Vale Antes no sé Qué he hecho Ah ¿Por qué antes no he visto esto? Vale, vale Parkour Vale Vaya Al final del viaje Tengo que acabar con los Con los tobillos O sea, con los pies Detrozados Es fácil La verdad Dios Espero que haya merecido La pena Ya lo creo Hoy has ayudado A mucha gente Face Hablamos pronto ¿Eso qué es? ¿Para hacerte una foto? ¿Tú ves? Si estuvieras disponible Hay una recogida de entrega Cerca de tu posición actual Me gusta utilizar Las herramientas Del conglomerado En su contra Las vallas publicitarias Son perfectas para eso Hackear las vallas publicitarias Les envía un mensaje Bien claro A los empleados Que me he matado Uno de ellos Abra los ojos Merece la pena Vale Vamos a ir para Para las misiones principales ¿No? ¿Es este? Este Ya me he matado Dios Es que no vea En serio No me pueden dejar Tantísima libertad Porque Parkour La verdad Me pongo a correr Por cualquier sitio Tío Ha dicho que sea como el agua Y fluyo La verdad Vamos para allá ¿Dónde está? Eso está arriba del todo Vale Muy bien Vale Ha llegado Bien libre Pues supongo que podría ir Para aquí ¿Verdad? Hostia Pues me iba a tirar Me iba a tirar de cabeza Vaya Si te hubiera pegado Vale Utilizamos un poco la cabeza Ah ¿No puedo ir por aquí? ¿O sí? ¿Qué haces coño? Déjate de escanear Tanto Anda Parkour Ay Dios mío Vale Vamos a ir para allí Sí, sí, sí Vale Ahora sé que sí Ya vamos en buen camino Creo que se tarda exactamente lo mismo El kit hoy otra vez Ah no Aquí no era Vale Creo que se tarda igual Entre ir por arriba O por abajo De esas vallitas Hostia Lo veo Lo veo No me lo creo No me lo creo Yo pensé que era por arriba Pero me ha hecho todo el día Muy bien amiga Lo necesito enormemente ¿Puedo ir por aquí arriba O me resbalo? A ver No, no puedo ir por aquí Me parió Chacho Pero sí que resbala eso Madre mía Por aquí Vale, vale, vale Vale Dios, que bote, ¿no? Por aquí hay más fuertecita Amigo, que esta es la oficina Claro, normal que no me dejara Entonces Uy, pues ya iba a saltar Menos mal que yo me la conozco Y solo es una puerta A la que tengo que llamar Me he resbalado un poquito La verdad Este no es el de Uncharted, tío En el Starial S Vale, vale Sí ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te lo tomes muy en serio? ¿Estoy interrumpiendo algo? Sí Ah, vale Toma ¿No? Puedo cuidar de mí perfectamente, Noah ¿Cómo la última vez? Entrará sola Pero quiero a Icarus vigilando Mira Son muy celosos Con la protección de sus datos Así que no hay margen de error ¿Entiendes? ¿Y qué gano yo por hacer de niñera? Un tercio del botín ¿Oh? Oh Se lo paso a Aisha y a Caleb Lo que tú quieras Vale Nos vemos allí, Faith Ah Y No te pierdas Es que, Fede Yo no he jugado mucho a Uncharted Pero me recuerda mucho a él, tío Me estoy diciendo que es El mismo Pero con menos labios Y sin barra ¿Quieres que hay gigantes? Pero es el estilo, ¿eh? Y es que yo creo que son actores reales, tío Y el de Uncharted Creo que es el mismo ¿Sabéis? Bueno, que ella Ella es una actriz real Amigo Esta era la entradita No te preocupes Hola, crack Me interesa un montón Hostia, madre mía Tú eres aquí improvisando, ¿eh? Perfecto Gracias Mira, tiene pico Una esquina Breaking news Dios Muy a tope, ¿eh? Epale Estás de antes Ahora sí Aparcado Hostia, hostia guapa, ¿no? Dice que el tío está en camino Pues si Acabamos de salir al mismo tiempo ¿Qué ha hecho el tío? Otro con hacks Vale No puedo dejarlo claro, Faith Tienes que entrar en la división agrícola de Elysium Una vez dentro Utiliza el dispositivo en el terminal Y sal Noa te ha encargado que te cueles a Elysium Labs Para robar información sobre una nueva clase de encima Que quiere uno de sus competidores Icarus estará vigilando desde fuera Asegurándose de que todo marcha según lo planeado Tienes un dispositivo Vale, me dice la cual Una herramienta de hackeo única Solo hace falta que lo pongas en la consola correcta Y su software sea encargado del resto Esta es tu primera misión real Y la paga será buena Un pequeño paso para saldar tu deuda con Dogin Ok Madre mía Guau, me ha ganado, ¿eh? Me he enamorado Puto flipado Te he encontrado una ventana abierta Es una entrada fácil ¿Qué raza? ¿En serio tienen tan poca seguridad? ¿Quién sabe? ¿Quieres abortar? De todos modos me sentiría más cómodo yendo yo ¿Qué se supone que significa eso? Que tienes una reputación Pero venga Demuestra que no Gana pasta para ambos Te crees que lo explique Pero bueno Encuentra la ventana abierta Voy para allá Ya estoy aquí Flipado Vamos a ver, ¿no? Qué guapo, ¿eh? O sea, que tengo que ir hacia allí, ¿no? Dios Y no se rampe el cristal, ¿eh? Yo creo que se hubiera roto Tal vez te digo Pero bueno Ahí está Clava la caída Clava la caída Aviso Hay mucho revuelo aquí abajo Acaba de llegar un convoy de ejecutivos Hay pacificadores por todas partes ¿Qué? Cada vez me gusta menos esta incursión Te gustará más cuando acabemos, ¿no? Dios Eso espero El departamento vehículo Está en las plantas superiores La manera más rápida de subir Es utilizando los ascensores Ascensores a mí Aficionados Para que se haya pillado Ahora Ah Está muy bien, la verdad Madre mía ¿Cómo? ¿Está colocado? ¿Cómo coño me hace eso? Parkour Se ha flipado, ¿no? ¿Cómo coño me hace eso? Ahí en un momento Se me ha perdido He hecho la línea Y digo No, no lo veo No lo veo Amigo Tengo que subir tranquilamente Vale, vale Joder Que me ponen ahí Una flecha torroja Súper rápida Pues me creo que soy Spiderman ¿Sabes? Perfecto No es lo mío No es lo mío No me dejáis más para arriba También te digo Pero bueno No sé Muy bien ¿Y aquí para dónde? Ah Amigo Sí ¿En serio? Si no puedo hacer nada aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está colgado O sea Se balancea En vez de coger y ponerse normal Para ir para adelante Así a los militares Se tira para adelante Dios mío No llega de aquí No, no ¿Me puedo subir aquí? A ver No, no puedo Y ahora sí La madre que te parió Esta persona hay veces Que le da unos arrepios mentales Muy grandes Muy grandes Parkour Parkour Cuando hayas encontrado los ascensores Podrás escalar por uno de los huecos ¿Qué no es puerta? Saque una puerta Joder Señora Usted limpia muy bien Coño Está viendo un poco el mimo ¿Sabe? Venga Ahí muy bien Vamos Vamos Amigo Vale, vale Que cambio Vale Que miedo Estando un poco de amarillo También te digo Joder macho Uff 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 Perfecto Manda un poco de Te digo Manda un poco ahí Cangueliño En el estómago He encontrado una entrada A la división Agrícola Y Creo que Gabriel Kruger Está aquí ¿Qué? Deberíamos abortar La incursión No Voy a acabar esto Perfecto Madre mía Vale Tampoco es que pueda impedirtelo Icarus Mantennos informados De cualquier cambio En la calle Faith Ahora debes encontrar Las oficinas Me pongo a pensar En plan Me parece que hay alguien Viendo a esta tía Haciendo el parco Uriente Este tío Yo que sé que esto es real Y hay alguien viéndolo ¿Sabes? No llego tío What the fuck Me parió Venga Puedes un poco más De carrilla No llega tío Me jones Me anda defectuoso Este personaje Vale A ver Hazme otra vez Hazme otra vez Hazme otra vez El eco Según esto Va por aquí No tío Me te parió Joder Luego voy a querer Los mundiales De parkour Es que yo también Ahí Vale Perfecto Tontísimo Se le dio a saltar Y no salta Y va para abajo Y me cago No, si La muchacha tiene Los tuyos de hierro Para aprender Cómo acaba Faith En el de reformar Que sí, que sí Otra vez Perfecto Otra vez Yo no sé cómo lo he hecho antes Ya, también te digo ¡Vamos, caramelo! Tú puedes ¡Yep! Ahí está Vale Hay que hacer un pulso extraño Vale Ah, amigo Hay que como que dejarlo pulsado Una cosa rara Mira aquí Señora Cuidado ¿Esto qué es? Como llevo Me va a funcionar ¡Bip, pip, pip, pip! Dios, cómo suena Hostia El parkour Madre mía Es que, joder No sé El empleado aquí De la limpieza Lo hace muy bien Ah, ¿no? ¿Puedo pasar por aquí? ¿Qué hago? Lo rompo Ah, estoy para arriba Vale, anda Ah, pobre Perfecto Hago el speed man ahí Venga A tope Me va a como suena, tú Parezco un tanque Raposa de nombre Ahí va Ah, es para aquí, vale Encuentra el despacho 4H Perfecto Qué bonito, ¿no? Qué chalao ¿Esto qué es? Una grabación Dios Noviembre negro Noviembre negro Es fácil, la verdad Qué fácil te juego Estoy en el terreno Terminando el encargo Bien, extracción confirmada Ahí va Ahí va No Hay alguien más aquí No parezca en braño Salme ahí Hostias Dí que sí Explícastele Tira el tuso Camino Ya, para quién era, tío Para quién era, tío Me pones una barandilla roja Pues me tiro Dios Al correr el rojo Te muestro un camino Claro Claro que sí Sigue el entruso Estoy en camino, compañero Ahí está Vale, supongo que no tendré que ir De frente, ¿no? Ah, pues sí Amigo Párate Puto, macho Me da canguele, te lo digo, ¿eh? Se me hace ahí la sensación esa Como, oye, que sé Cuando vas a la feria O para, yo que sé A algún sitio así alto y tal Esta zona es diferente ¿Qué están haciendo aquí? Coño, ¿dónde es? Eh, diferencia Una trampa Ya nos han liado Ahí va Uy Han pegado un médico, ¿no? Una médica No sé qué es esto Tengo un cuchillito O cojones Tía, te digo una cosa Con esa zapatilla Haces parkour Y te destroza los pies, ¿no? Hostias, eso es Como no tener nada Sí, sí Le parece que La verdad es que El señor o la señora La limpieza no vea Cómo limpia, tú Ah, cremita Me suben el sueldo Eso es lo tú Hostias Dios Madre mía Acción independente Toma Pues no le dura mucho, tú Lo necesito vivo ¿Qué tiene en la mano? ¡Hala! Se ha metido un esto Me hacía nudo, tú Sí, a nudo ¿Ves? Qué desperdicio Tan típico Bueno ¿Dónde está esa cosa? ¡Ahí va! Y ahora ponen el arma Tú te crees ¡Toma! Hola, compañero Pacificador A distancia Bueno Uso, ataque, sin movimiento Para generar un escudo de concentración Vale El escudo de concentración Te permite esquivar balas ¿En serio? Madre mía No te esquivo, bro Dios ¿Cómo crees que esquiva balas? Dios No hagas eso, tonto Ah, el hombre lo ha pergallado Joder, qué fuerte, ¿no? ¡Ah! Soy un gato atrapado Para tener una noche Violenta Joder Sí que está todo demasiado limpito, tío No sé qué es pared y qué no Toma Picao Toma Toma En serio No sé qué es pared y qué no, tío Está todo demasiado limpio Madre mía, dos cristales Esto, asqueroso Ah, puedo ir por aquí Vale Toma Me está poniendo fino Vale, acabo de ver mi vida Me matan, me matan Toma ¿Dónde vas tú? Si es que nosotros tenemos que ir Ah, acabo de ver eso ¿En serio es para allí? A ver si me puedo ir Ah, que estoy arriba el cabrón Me voy a esconder un momento La pena que quimia A ver si he regenerado la vida Que tengo que ir abajo a la izquierda Vaya, para que se me han pegado Regenero, ¿no? Supongo Pues no, no regenero Vaya Me tiro, ¿eh? Me tiro Vale, vale Gracias, gracias Dios Madre mía La película Uf, menos mal que una cochineta Pensaba que me mataba Toda la ciudad está en alerta La red está que arde No sé qué has hecho, Faye Pero he revuelto el avispero Llevo años diciéndotelo No hacemos encargos contra Kruger Sec Y eso es lo primero que haces En cuanto sales No sé por qué me molesto Madre mía, que intenso tú Hace un trepidante por momentos Hola, que me van a ver tú Icarus, ¿cuál es tu estado? He despestado a la mayoría de los perseguidores Ahora solo tengo que deshacerme del resto Nos vemos pronto Joder, macho Tengo que ir para aquí, se osito Vale A ver, ¿puedo ir para algún lado aquí? ¿Qué o no? No puedo Tengo que irse para aquí, se osito Que hay un maldito rascacil aquí delante, ¿sabes? ¿Esto qué es? Vale Vale, esta cena me la conozco ya Si, si os dais cuenta Estamos siempre como haciendo El mismo recorrido Durante eso Nos apoyamos de juego y tal Siempre vamos por el mismo sitio Pero porque es obvio Luego supongo que nos dejarán ya Meternos donde nos dé la gana ¿Ves? Esta es nuestro sitio De vuelta al juego Completada Vale Vale Es un punto de mejora Lo he dicho He puesto ahí la pantalla Porque no sé dónde Más ponerla Porque en todos los sitios Estorba Madre mía Por fin un momento de respiro Dios ¿Pero qué coño, Faith? Yo también me alegro de verte Sigue así Te juro que no durarás ni un mes Todo ha salido bien Está bajo control Esto no es de aquí Ni tampoco el tío que lo llevaba Murió por ello Podría valer para resolver las cosas con Dogger Sí, o para que nos maten a todos Faith Tenemos que permanecer a kilómetros De cualquier cosa Que tenga que ver con Gabriel Kruger Gabriel Te has afadado Tengo que Decidir qué hacer con esto Mientras tanto Intenta que no te maten ¿Vale? Ya te mataré una vez No te mates Yo he vuelto Y Kruger se ha ido Gracias No vendría mal No me fui de este tío Si te digo verdad Ya me dices ¿Vale? No me fui de nada De este tío Esto es un sueño ¿No? Lo que veo Sí Ahí va Madre mía Si soy igual Pero es más grande O sea Soy igual que de mayor Vaya cabezón que llevo Por cabeza Ahora no cariño Tengo que acabar esto Faith ¿Dónde os habéis metido? Por aquí chicas Aquí estaréis seguras No os mováis Faith Tengo miedo Deja que nos vayamos Kruger Debería haber cooperado Doctor Esto no era lo que El padre era Doctor ¿No? Lo veo Mamá ¿Qué es eso? Eso Ardillita Es tu futuro Interesante Sueños familiares Pero si cuesta con la zapatilla Pero que cochina No me se ha guarrado Hombre Vierta la zapatilla Aunque sea para dormir Será más rana Madre mía Si te ve tu madre A mí la vida Me pegaría dos hostias ¿Tú te crees? Dormirse con la zapatilla Faith Tengo una cosa para ti Nomad ¿Dónde estás? Me he hecho con un módulo saboteador Que debería funcionar Con tu enlace al bit Te he enviado una copia Puedes utilizarlo Para atravesar los ventiladores Del Zephyr Pruébalo y ven a verme Tenemos un problema Alza el vuelo Con viejos amigos Los kits de runner Contienen artículos Para personalizar tu eco En la pantalla de progreso Bueno A ver